Tu mano, eternamente, tu mano Cuando te vi, sabía que eras cierto Este temor de agarrar mi desmierta Tú me desnudas, con siete razones Y abres el pecho, siempre que me colmas Y amores, y amores Eternamente, y amores Si hago una vez, me siento derrotado Renuncio a él, al sol de la mañana Rezando a prero, te me has enseñado Tiro tu cara y vivo en la ventana Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda